Estamos de regreso a Vena Central de Informaciones y hoy se conmemora el Día Mundial de la Tuberculosis, una enfermedad que ha cobrado muchas vidas en todo el mundo, pero que tiene tratamiento y que no necesariamente puede llevar a la muerte. Vamos a conversar sobre este tema con el Dr. Fernando Zarzosa, neumólogo de CISOL. Gracias por acompañarnos esta tarde. Gracias, gracias por compartir algunos conocimientos, unos detalles prácticos para la población. De acuerdo, ¿cómo entender, en pocas palabras, para que la gente no se está viendo, qué es la tuberculosis? Claro, es una enfermedad contagiosa, bacteriana, pero que tiene tratamiento, ¿no? Es una enfermedad que se transmite, principalmente afecta pulmones, pero puede afectar cualquier órgano. Entonces, al afectar pulmones, es obvio que por la vía aérea se transmite fácilmente en los lugares cerrados, lugares asinados, ¿no? Si bien es cierto, la tasa de TBC bordeada 90 por 100 mil en las prisiones, por ejemplo, llega a 1.300, 2.000, o sea, es terriblemente, es obvio, por lugares asinados y de déficit nutricional, ¿no? Entonces, para ponerte un ejemplo, lo que sucedería en un bus. Y qué es lo que ocurre en nuestro país, ¿no? Las cárceles tienen unos niveles de asinamiento que superan el 100%, es terrible. Y nos decía, perdón, lo del bus, qué ocurre, por ejemplo, en transporte público. También, ¿no? O sea, sobre todo en los que se viaja varias horas, ¿no? En los cortos a veces no sería tan riesgoso, pero igual hay una exposición a la bacteria, ¿no? Es una bacteria que hace 137 años Robert Koch, el médico microbiólogo alemán, lo anunció al mundo, ¿no? Lo anunció al mundo y ese microbio se transmite en gotitas de vapor del aliento y vuela, vuela unos metros y se deshidrata esa gotita. Y más o menos, a partir de un metro y un poco más, ya ese microbio se respira y se aloja en los pulmones, ¿no? Y a veces, en varios intentos, logra hacer el daño a la persona y lo infecta, ¿no? De acuerdo. Si, por ejemplo, usted ponía el ejemplo de un bus, digamos, de transporte público. Una persona que tiene tuberculosis, digamos, que tose abiertamente, sin cubrirse, y ese virus, esa bacteria sale y se queda impregnada, digamos, en el pasamanos. No. ¿No es así? No es así. Se contagia directamente a la persona, no es que se va a quedar en el ambiente. No, no. Perfecto. O sea, tiene que volar por el aire, la gota gruesa sale del aliento de la persona, de la tos, de la risa, del estornudo, y vuela unos centímetros y luego de eso se hace más pequeña y ahí la persona le inhala. Si esa persona está debilitada, está mal alimentada, está tomando alguna medicación que lo debilita, los corticoides, si es diabético, si es adulto mayor, si tiene VIH, etc., es más propenso a esta enfermedad. De acuerdo. Una vez que ingresa al organismo, después de cuánto tiempo se va a comenzar a manifestar. La incubación promedio es un mes y medio, se sabe, pero a veces cuando la inmunosupresión es muy alta, se puede incubar en menos tiempo. Es un promedio. Así que el sistema inmunológico está más débil, digamos. Más o menos. O sea, en ese periodo promedio. Pero es bien variable eso. Mucha gente puede incubarlo por muchos meses, pero la gran mayoría es corto, ¿no? Seis semanas en promedio y empiezan los síntomas. ¿Cómo se manifiesta? Claro. Entonces empieza primero a decaer. Ni siquiera tiene tos todavía, ¿no? Por lo general la variante pulmonar lo que hace el paciente lo debilita, lo decae, asténico, pierde apetito. Pero se puede confundir con otra enfermedad, ¿no? Así es. Y así es. Y empieza ahí a toser un poco y ya puede ser contagioso y nadie se da cuenta. Perú tiene un subdiagnóstico de casi como 15 a 20 por ciento. O sea, la gente está mal y nadie lo diagnostica porque no tiene el lugar apropiado, no hay especialistas. Entonces, ahí hay la contagio. Y la transmisión, ¿no? Perú tiene... Claro. Es importante que resaltemos en este día motivacionalmente a nuestro país, a las autoridades que nos escuchan. Porque justamente el lema dice, pongámosle fin a la enfermedad, ¿no? O es la hora, dice el lema de este año. Es la hora. Es hora de ponerle fin a la TBC. Es el lema del año. Entonces motivamos a todos los que nos escuchan, ¿no? Y Perú tiene 3 por ciento, un poquito más de la población de todas las Américas, Latinoamérica y el Caribe. Pero tiene el 10 a 11 por ciento de la TBC común. Tiene el 35 por ciento de la TV resistente y el 50 y un poco más de la extremadamente resistente. Tenemos una bomba de tiempo en nuestro país. De acuerdo. Y no es una enfermedad, digamos, en la que uno sepa mucho, ¿no? A veces no. Por ejemplo, estos primeros síntomas por ahí que no se conocen tan exacto, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tendríamos que hacer, digamos? Desde que ya se comienzan a presentar esos pequeños signos de alerta que podrían confundirse con otras enfermedades, hay que ir automáticamente al doctor. Sí, ya estadísticamente se estableció el síntoma más importante para poder la alarma principal, tos de 15 días o más, ya debe ir al médico a hacer su esputo en el centro de salud. De acuerdo, de acuerdo. Pero, ¿cuál es el examen que se realiza? El estudio de la flema que bota el paciente se revisa con microscopio, ¿no? Ya. Los laboratorios ahora están muy equipados para eso. Ahora, si se encuentra positivo, se cultiva rápidamente para poder tratarlo mejor, ¿no? No hay que esperar, digamos, mucho tiempo para conocer el diagnóstico. Perfecto. Exactamente. A partir de que se conoce que el paciente tiene esa enfermedad, ¿cuál es el tratamiento que debe recibir? Ya. La gran mayoría tiene tratamiento clásico, estandarizado, es un tratamiento único, es gratuito a nivel de todos los centros de salud, del Ministerio de Salud y también las otras entidades también lo proporcionan, pero lo canalizan a través del Ministerio de Salud, ¿no? Bueno, Salud sí compra por su cuenta, pero igual es parte del sistema y todo se hace en una sola estadística, ¿no? Y el tratamiento Perú tiene a nivel nacional 6.5 más o menos por ciento de abandono, pero Limi Callao tiene casi 10 por ciento, 10 o hasta un poco más. No se está estableciendo bien, pues no se sabe, pero se estima que es una tasa, esas cifras que comenté, ¿no?, que están altas, en gran medida se debe al abandono. Y eso es el motivo de aprovechar este momento de decirle a la persona que tiene la enfermedad, no abandone el tratamiento, se va a hacer daño, se puede morir, puede matar a su familia, puede hacer daño a la sociedad, ¿no? De acuerdo. Responsabilidad es la palabra. De acuerdo, o sea, hay mucha gente que le diagnostican la enfermedad, comienza el tratamiento y lo abandona. Se siente bien y lo abandona. ¿Es un tratamiento largo? Seis meses en el esquema clásico. Los esquemas de resistencia pueden durar hasta dos años, pero son menos frecuentes. ¿Qué pasa si el paciente abandona el tratamiento? Digamos, la enfermedad se puede volver mucho más fuerte. Hay un buen porcentaje que se hacen resistentes, producen los mutantes, la batera mutante, cuando ya después contagia, ya no contagia un germen sencillo, sino esos residentes que hemos comentado, de lo cual Perú es muy alto, ¿no? Entonces, aquí ya no es cuestión no solo de políticas que son importantes, sino también de motivar a la persona que tiene la enfermedad que no abandone el tratamiento, porque es una causa importante también. Pero no, definitivamente. Y eso no cuesta nada, solo decirles que no lo hagan. Exacto. Y la persona que tiene esta enfermedad, ¿tiene que estar aislada, digamos, tiene que estar con una mascarilla, un comportamiento diferente? Durante las primeras semanas es contagioso. Luego que ya su baciloscopia es negativa, su esputo ya no tiene el microbio, ya no es tanto, ¿no? No se contagia por la mano, no se contagia por los cubiertos, básicamente es por la tos, ¿no? Por la tos, el consejo siempre es abrir siempre las ventanas del paciente, que entre el sol, que ahora está muy bueno, debe ese sol deseca muy rápidamente a la bacteria, no sobrevive a la iluminación, a la ventilación, ¿no? Y el mejor desinfectante por ser un vacilo resistente al ácido, o sea, no es el ácido al piso y no es el cloro. La lejía es el mejor desinfectante porque el vacilo no torera la alcalinidad, ¿no? Esa bacteria, ¿no? Ambientes limpios, iluminados, ventilados. Ventilados, una buena nutrición, ¿no? Comer calidad, ¿no? Cantidad, ¿no? Es importante por ahí. De acuerdo, doctor. Ahora, el inicio también decía que es una enfermedad que no necesariamente te lleva a la muerte, pero poniéndonos en el peor escenario, digamos, ¿cuánto tiempo una persona que no recibe el tratamiento adecuado, cuánto tiempo podría finalmente terminar con su vida? Sí, 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 sí. La mayoría de los que fallece son los pacientes resistentes, entonces la mortalidad supera el 50%, ¿no? 50% Sí, 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 en los resistentes es terrible. El resto no, ¿ah? Estamos hablando de 1, 2, o sea, por ciento es baja, pero siempre y cuando la persona tenga enfermedad debilitante, no tenga control, se haya abandonado, porque hasta tenemos apoyo nutricional ahora, ¿no? Hay un apoyo, pues, del Estado muy fuerte, ¿no? Entonces es importante eso, ¿no? Y en cuanto a lo que nos compete como hospitales de CISOL Salud, nuestro rol es básicamente que, digamos, sigamos mucho más rápido por el especialista en el día, ¿no? Para aprovecharlos, tenemos muchos neumólogos, urólogos, neurólogos, porque la enfermedad ataca a todos los órganos y en tiempo récord diagnosticamos, ¿no? Entonces es importante también nuestro rol y poder en gran medida ofrecer este sistema para que el paciente también nos visite y pueda encontrar rápidamente su diagnóstico y no se complique, ¿no? Claro, los hospitales del país están capacitados para poder identificar, digamos, hacer el tratamiento rápido. Todo un protocolo, un poquito más largo que el nuestro. Doctor, ¿y no hay en todo este tiempo, no hay una vacuna, digamos, para prevenir, para evitar esta enfermedad? Claro, existe la BCG, que es una vacuna que se pone en los países del tercer mundo con alta prevalencia, pero el objetivo es evitar las formas graves de la enfermedad, ¿no? La meningitis, la TBC miliard, entonces básicamente se pone en estos países y cuando la persona ya tiene la vacuna, la TBC no les afecta muy fuertemente, ¿no? Es mucho más moderada. De acuerdo, doctor. Tenemos que ir cerrando algunas recomendaciones finales. Me queda claro que la alimentación aquí es fundamental, no la cantidad, sino la calidad de lo que se come. O sea, primero, lo primero del lema es detención rápida, si la persona tiene una tos de dos semanas y no se le corta, debe acudir al especialista, al centro de salud, con nosotros que habemos devuelo en todas las sedes. Entonces, rápidamente, radiografía, esputo, todo lo que se pueda brindar. En las posibilidades de las personas ofrecemos equipos muy económicos y productos muy económicos. Entonces, rápidamente diagnosticamos. Luego de eso, que el diagnóstico se da, no abandonar el tratamiento, aprovechar el sistema de apoyo nutricional y en casa también. No interesa que coman cosas costosas ni tomar vitaminas, sino que se alimenten en la economía que tengan estratégicamente. De acuerdo, a veces ese es conocimiento, ¿no? Uno cree que tiene que invertir a veces mucho más. Así es, y vamos de la mano con las campañas que ha habido hace meses de la nutrición, de la anemia, y hemos desparasitado a nivel nacional y eso ha logrado también que la asimilación de alimentos sea mejor. Porque un paciente con parásitos y está con tuberculosis va a tener menos posibilidad de curarse también, ¿ve? Perfecto, sí. Bastante claro, doctor. Ventilar bien los ambientes, en los buses abrir las ventanas. Si es invierno, pues abra la ventana, pero póngase una chalina si tiene miedo al frío. Bueno. Pero no cierre la ventana porque es la ventilación. Eso es que lo escucha mucha gente, ¿no? Que a veces en los buses no quieren abrir las ventanas porque el frío, porque el viento me puede... Pongas una buena chalina, pero ábrame la ventana. Porque el aire que corre, el consejo principal es el recambio de aire en los ámbitos cerrados. Esa es más circulación de aire. Perfecto. Muy bien, doctor. Bastante claro. Entonces, a seguir esos consejos y sobre todo el boca a boca, ¿no? Comentar lo que usted escucha aquí para que eso no quede. Simplemente el día de hoy podamos reducir estas cifras que nos ha contado, doctor. Son bastante todavía complicadas en el país. Gracias. A usted, gracias. Gracias por habernos acompañado esta tarde. Hacemos ahora una pequeña pausa y nosotros volvemos con más.